lea goldberg muy lejos no es el mar no es el mar lo que está entre nosotros no es el abismo lo que está entre nosotros no es el tiempo lo que está entre nosotros es somos nosotros quienes estamos entre tú y yo canción de primavera lenta fluye en mi alma la melodía de la pureza vuela libre o canción primaveral hacia el espacio bañado de esplendor vuela hacia el jardín donde el florecer empieza y si te encuentras con una rosa salúdala en mi nombre